1, 2, 3, 4 El ritmo como quieras, eh, tú lo sabes Tocando diferente, eh, con la clave Que el ritmo como quiera Tú lo sabes Tocando diferente Con la clave Que el ritmo como quiera Tú lo sabes Tocando diferente Con la clave Que el ritmo como quiera Tú lo sabes Tocando diferente Con la clave De la salsa que te traigo Te voy a gozar Te voy a bailar Que esta salsa está sabrosa Oye arrímate pa'ca De la salsa que te traigo Te voy a gozar Te voy a bailar Un ritmo diferente Caliente Para todos los demás De la salsa que te traigo Te voy a gozar Te voy a bailar Mi salsa así que te voy a gozar Oye y también bailar La salsa que te traigo Te voy a gozar Te voy a bailar Salza rumba y timba Con la clave Y abusar Ya tú sabes Salza rumba y timba Oye mírame con clave Salza rumba y timba Con la clave Y abusar Y esto aquí se llama salsa Mira para el que no sabe Salza rumba y timba Con la cabeza Ya tú sabes Y la clave Estas sabrosas en cuarga Oye mi gente lo goza Salza rumba y timba Con la cabeza Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Hay que tenemos la llave Salza rumba y timba Con la cabeza Ya tú sabes Échate pa' acá mamá Oye mira y tú verás Salza rumba y timba Con la cabeza Y abusar Oye mira Ya tú sabes Siempre vengo con la cabeza Música 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 Salsa rumba y timba Oye salsa rumba y timba Salsa rumba y timba Música 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 Y su cariño me brinda 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 Ya tú sabes, yo soy rumba, mira, mira con la clave Ya tú sabes, tú sabes que este grosbeña y ese señor sí que sabe Ya tú sabes, yo soy rumba, mira con la clave, mira con la clave Oye, clave, salsa y rumba, a la bonita, la bonita que va a romper Ya está rumba y te va con la clave Ya tú sabes, yo soy rumba, ya tú sabes que este grosbeña y ese señor sí que está sabroso Oye, mírame lo gozo, salsa y rumba y te va con la clave Ya tú sabes, yo soy rumba y te va con la clave Ya tú sabes, yo soy rumba y te va con la clave Los ando, fíjate